Hola gente, ¿qué tal? Estáis bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas, te animo también a que me sigas en mis otras redes sociales y vamos con el salseo. Pues resulta que me he visto el último vídeo de Antimad de Stacy y Pablo, que en esta ocasión Pablo no sale. Y me hace gracia porque Stacy estaba hablando de Pablo, bueno, ha empezado el vídeo hablando un poco de los libros que se están leyendo, porque como ella está embarazada, pues de los libros que se están leyendo sobre consejos de maternidad, tal y cual, ¿no? Y entonces ella estaba recomendando, pues este me gusta, este no, este es una mierda, porque ella es así. Y claro, en un momento dado, ella quería abrirse y contar unas cosas que le están pasando con Pablo. Y claro, se pone a hablar bajito, dice que claro, tampoco quiero que él, como diciendo, tampoco quiero que me escuche. Dice, no sé cómo le va a sentar. Es que a mí me hace gracia, es que me hace gracia el mundo influencer, de verdad. O sea, te pones a hablar bajito, no sabes cómo le va a sentar a él, ¿sabes? Pero al día siguiente se va a encontrar ese vídeo colgado en Entimad y no solo lo va a ver él, sino que lo va a ver todo el mundo. En fin, cosas de influencer, nena. Yo, de verdad, pero es que me ha hecho mucha gracia, ¿sabes? Porque estaba ella, bueno, no sé cómo le va a sentar, pero me suda todo el coño, lo voy a explicar. En fin, que por lo visto, ella está un poco preocupada. Ella dice que ella, su relación está bien, o sea, ella y Pablo están muy bien, solo que ella le nota raro, ¿sabes? Dice, a veces es como si fuéramos dos desconocidos, ¿no? Como si nos tuviéramos que volver a reconocer otra vez, ¿sabes? Dice, porque es todo nuevo. Dice, yo he cambiado tanto físicamente como... Hay cambios también por dentro, o sea... Y yo no sé si ella se refería a que Pablo siente a lo mejor... No, celos del bebé, no creo. Ella ha dicho más bien que él se siente como desplazado. Dice, porque claro, al final la que estoy embarazada soy yo, la que va a las pruebas soy yo. Él me puede acompañar a lo mejor a alguna prueba, pero en otras el médico le dice que espere fuera. Entonces, dice, yo creo que él se siente excluido. Luego también dice que a ella... Dice, a mí me gustaría que me tocase más la barriga, que le hablase más a la barriga. También te digo que las películas han hecho mucho daño. Las películas y todas estas cuentas de maternidad... No, es broma, es broma. Es broma. Es cierto que hay cosas que antes no se hacían o no le daban importancia y que ahora, pues sí, oye, háblale a la barriga, cántale a la barriga. Yo es cierto que... Yo para mí eso no es una señal de alarma de que mi pareja le pase algo. O sea, quiero decir... Pues a mí, mi pareja, pues sí, pues me ponía la mano, claro, lógicamente. Pero... No recuerdo especialmente que le haya cantado a la barriga o que le haya contado cuentos a la barriga. No, no me meto con ello, eh. O sea, quiero decir que me parece estupendo, me parece muy bien. Pero quiero decir que entiendo las necesidades de cada mujer, de cada madre, ¿vale? Pero que a lo mejor no es algo que... Que bueno, que cada persona es un mundo. Que a lo mejor Pablo no es de hablarle a la barriga. No sé si me explico. Dice, y claro, a mí me gustaría que pusiera más la mano, que tocase más la barriga, que no sé qué. Dice, y a veces le digo, mira Pablo, ven, ven. Mira, toca, toca. Y él como que se cansa y se va. Porque dice que, claro, dice, a lo mejor pone la mano, ¿no? Porque en ese momento ella está sintiendo como movimientos. Dice, y claro, a lo mejor en ese momento que él pone la mano, la niña para. Dice, y hasta que no vuelve otra vez a activarse, pues pasan cinco minutos. Pues él ya se ha cansado de esperar y retira la mano, ¿no? Y eso a ella, pues le duele un poco porque no... Es como, ojo, parece que no tenga tanto interés o a lo mejor no tiene el mismo interés que yo. Yo siempre lo he dicho que un hijo... Hay gente que dice, vamos a tener un hijo para salvar la pareja. No lo digo por ellos, ¿eh? No, es algo que se dice, ¿no? Vamos a tener un hijo para salvar la pareja, no sé qué. Y realmente muchas veces un niño desune. De verdad, porque ahí empiezas a conocer a la persona de otra forma. O sea, tu pareja la empiezas a conocer como padre o como madre. Y empiezas a conocer a una persona que tú no conocías, ¿eh? Y unos instintos y unas cosas y un carácter que tú no conocías hasta el momento. Sobre todo las mujeres, que cuando somos madres nos transformamos. Y somos como leonas. ¿Sabes lo que te digo? Es como... No sé. Entonces, ahí tiene que haber... Y luego, en toda la educación de los niños, ¿eh? Cada uno tira por un lado. O sea, tienes que estar... Habrán cosas en las que vayas a una con tu pareja y lo ideal es eso. Ir a una. Y no que papá te diga esto, o mamá te consienta, o al revés, tal. Ir a una. Pero sí que es cierto que hay cosas en las que... No vais a estar de acuerdo en cuanto a la educación. Entonces, ahí surgirán muchas veces, pues bueno, pequeñas discusiones y tal. Que pueden ser sin importancia o puede que no. Dice, a lo mejor se siente como un esclavo. Porque claro, ella dice que ella está muy cansada. Que tiene que ir al médico porque... Porque ella se nota como muy cansada, muy falta de energía. Dice, a cada rato. Dice, por ejemplo, vamos a un sitio o un coche. Pues entra él solo a la tienda o donde sea. Dice, porque yo me quedo durmiendo en el coche porque estoy cansadísima. Dice, yo antes, por ejemplo, cocinaba cada día. Pues ahora no cocino. O las tareas de la casa, por ejemplo. Pues no me esmero tanto. Dice, porque yo... Porque es que estoy tan cansada siempre. Y es verdad que eso pasa. Es verdad que tienes las energías más bajas. Que siempre tienes como sueño. No en todas las mujeres es igual. Pero sí que suele pasar. Entonces, claro, dice... O a veces le digo, lleva tú las bolsas, Pablo. Que no sé qué. Que yo no... Dice, y yo no sé si él a lo mejor se puede sentir como un esclavo. Dice, pero porque él piensa que yo estoy poniendo excusas. O sea, como diciendo que estoy utilizando el embarazo como excusa para mandarle a él hacer las cosas. Por ejemplo, no me apetece limpiar. Es que estoy embarazada. No me apetece cocinar. Es que estoy embarazada. Luego dice, claro, yo entiendo que yo ahora mismo pues soy un muermo. Dice, soy un muermo porque no puedo beber. No puedo... Dice, me he quitado de beber. No puedo... Hombre, si puedes salir, pero a lo mejor pues no bebes. Pues no tal. Dice, hombre, que me puedo tomar una copa de vino que me la ha dicho el ginecólogo. Y hasta dos. Y hasta una botella en té. A ver, lo ideal es no beber. Sabes, no me voy a meter yo con lo que diga cada ginecólogo. Pero, hombre, pues lo ideal es no beber alcohol. Pero bueno, que también te digo, es que es un proceso de embarazo. Es que lógicamente, lógicamente ya no vas a... No, no. Tu vida cambia. Pero no solo con el embarazo. Es que tu vida cambia porque a partir de... Ya cuando nazca la criatura tienes que estar pendiente del niño 24-7. Y tu vida cambia por completo, por supuesto. Se acabó el salir. Hombre, se acabó el salir. Puedes dejarle el niño algún día con alguien de confianza, con tus padres, tus hermanos, yo qué sé. Pero se acabó la fiesta, se acabó el salir, se acabó el... O sea, preferiblemente hay que estar sobrio, ¿sabes? También para cuidar a esa criatura. Bueno, es una responsabilidad, ¿sabes? Es una responsabilidad. Entonces sí pasan estas cosas. Incluso puede llegar a pasar... Te puede llegar a pasar por la cabeza. Ostras, hay gente que se arrepiente, ¿eh? Luego quiere a sus hijos un montón, pero le pasa por la cabeza la idea esta de, joder, habré hecho bien. Habré hecho bien porque yo tenía una vida guay, feliz, tal y cual. Y ahora pues va a ser esto un coñazo, ¿no? Luego también habla de que ella no le busca a él para el sexo. Dice, pero es que él tampoco es que esté receptivo. Como que esto también cambia. Es que es normal, tío. Es que es normal. Es que, bueno, pues habrá a quien le apetezca mogollón. Pero también es lógico que si tú estás cansada, tienes la líbido baja, tal y cual, pues a lo mejor no te apetece tanto tener sexo, ¿no? Es lógico. Y esto pasa estando embarazada y sin estar embarazada. Esto cuando ya llevas una relación en la que llevas mucho tiempo, pues el ritmo a lo mejor tampoco es el mismo que al principio. No sé, me ha dado un poquito de penícala Stacy porque a pesar de que ella ha dejado claro que, oye, que no estamos en ninguna crisis ni nada, ni está pasando nada, pero me ha dado un poquito de penilla porque es como que esa sensación, ¿no? De ver como que hay algo que cambia en la pareja, ¿no? Como de que tú a lo mejor notas que no hay tanta implicación en la otra persona, que no significa que no lo esté deseando y que no quiera a esa criatura, o sea, para nada. Pero son formas diferentes de sentir, gente. Realmente, cada uno lo vive de una manera. Cada uno lo vive de una manera. Yo estaba viendo el vídeo y yo le decía al becario, becario, ¿tú te sentiste apartado? Cuando yo digo, dime la verdad, ¿te sentiste apartado? Y él me dice, dice, no recuerdo haberme sentido apartado. También te digo que eso de hablarle a la barriga y todo eso, pues como que tampoco, ¿no? Y yo creo que es algo bonito, es algo guay. Pero claro, cada persona es un mundo y ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que las cosas hay que hacerlas porque te salen de ti. ¿Sabes? Yo creo que hay que hacerlas porque te salen de ti. Pero si tienes que forzarlo o tienes que, no sé cómo decirte, es que me gustaría que le hablara más a la barriga o le gustaría, me gustaría que estuviese más pendiente tal, me gustaría que tocase más la barriga. Pues a lo mejor hay que respetar los tiempos de cada persona y a lo mejor ahora no le da por cantarle Manolo García a la barriga, ¿sabes? Pero a lo mejor cuando nazca la niña no la suelta y la tiene todo el rato en brazos, ¿sabes? Es que eso no tiene nada que ver. Ahora es una etapa como de adaptarse. El embarazo es una etapa rara. O sea, hay gente que le encanta, ¿vale? Hay mujeres que les encanta estar embarazadas, hay mujeres que dicen mira, de verdad, yo no quiero volver a pasar por esto. Y es una etapa rara, sencillamente, ¿no? No sé, gente, dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto. ¿Cómo pasasteis vosotras vuestros embarazos, vuestras parejas? ¿Cómo reaccionaron a ello? ¿Se sentían apartadas, no se sentían apartadas? Dejádmelo en los comentarios también. Si os ha gustado, dadle like, compartid, suscribíos al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.